Del cielo cae una palma con letras de oro que dicen Del cielo cae una palma con letras de oro que dicen Que los cumplas muy felices por el día de tu santo Que los cumplas muy felices por el día de tu santo San Pedro y Santa Lucía cogieron flores del campo San Pedro y Santa Lucía cogieron flores del campo Para coronar tu frente por el día de tu santo Para coronar tu frente por el día de tu santo Alegría, alegría Con Chito Meléndez En Patterson New Jersey Y que cumplas muchos más El día que tú naciste nacieron las lindas flores El día que tú naciste nacieron las lindas flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Disculpa pues al Luchito este guayno mal cantado Disculpa pues al Luchito este guayno mal cantado Es que venimos de lejos sin habernos preparado Es que venimos de lejos sin habernos preparado ¿Qué dice? Al Lalao que frío hace Al Lalao que frío hace En la puerta de tu casa En la puerta de tu casa Y allá pues abre tu puerta Y allá pues abre tu puerta Si quiera la media puerta Si quiera la media puerta ¡Añeñeñeo! ¡Hola! Vamos Luchito Abre la media puerta por lo menos ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Que siga la fiesta bailando Que siga la fiesta cantando Que se mate el cuir Y los patos Y una cervecita ¡El Lala! Que siga la fiesta bailando Que siga la fiesta cantando Que se mate el cuir Y los patos Y una cervecita ¡El Lala! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Salud, salud! ¡Oye, Luchito! ¡Oye, Luchito! ¡Tu esposa! ¡Gati! ¡Eso, eso! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Se vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita!